El presupuesto de egresos 2019 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 El presupuesto de egresos 2010 Sino la más grave que ha sufrido en su historia debido a que afecta la credencialización de los ciudadanos y el monitoreo de radio y televisión, de concretarse el recorte, se pone en riesgo el cumplimiento de la responsabilidad constitucional del INE de realizar las elecciones locales en cinco estados de la República, además de otras tareas sustantivas como la credencialización de los ciudadanos y el monitoreo de radio y televisión. El INE aclaró que ya realizó es su parte para ajustar su estructura y modernizar su operación al solicitar el presupuesto más bajo de su historia, por lo que detalló que está en riesgo la credencialización de más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas. Para 2019 el arroba INE México presentó el presupuesto más bajo de su historia atendiendo los llamados a la austeridad. La pretensión de recordar el $950 MDP adicionales, pone en riesgo a los arroba Lorenzo Cordoba, December 23, 2018 Con información de Sin Embargo, ADN Político, Reforma Foto, Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!